¿Sabías que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, te puedes mantener informado frente a las emergencias que ocurren en el país? El COEN valida y proporciona información oficial sobre peligros, emergencias y desastres para una oportuna toma de decisiones. Somos 33 millones unidos informados por el COEN. Con PUNCHE PERÚ, Gobierno del Perú.